Le digo, tío, me siento vacía. ¿De qué sirve que tenemos todo? ¿De qué sirve que hay el papá? Está mi hermano, estás tú, está mi abuela, pero no sé qué tengo. Trabajo como robots, pero no tengo sentido. Tampoco quiero casarme, tampoco quiero formar una familia porque mi papá está solo. Él me mostró el canal y estaba el pastor Joel Flores, que yo no lo conocía. El pastor vuelve a repetir los números de Nuevo Tiempo, de los WhatsApp y pedimos el curso. Para esas veces ya estaba empezando la pandemia y por el problema de la pandemia no había la facilidad de que llegue rápido a mi estudio. Y me dice Adriana, Nuevo Tiempo, tienes un lugar de estudio, podemos descargar los estudios. Y era capítulo tras capítulo, yo llegaba del trabajo y lo buscaba a mi tío y nos poníamos a hacer las lecciones. No importaba la hora, tampoco había cansancio. Y seguíamos haciendo. Gracias a todo eso, gracias a los amigos de Nuevo Tiempo, es que ahora yo le he dado un sentido a mi vida. Ahora yo sé qué camino tengo que seguir. ¿De qué sirve ser profesional, tener comodidades? Si el corazón está vacío, no se puede avanzar. Para mí Nuevo Tiempo significa paz, alegría, esperanza, vida. Desde chico siempre me gustó interesarme por las cosas de Dios. Desde chico siempre me gustó leer escritos, me gustó leer siempre la Biblia, más allá de que entendía o no entendía. Pero siempre me gustó esa necesidad y de hacer lo correcto. Fue ahí que también desde chico empecé a investigar, a leer muchos libros, que fue lo que me llevó de a poco a conocer a Dios y a llevarme a sus caminos. Conocí la radio Nuevo Tiempo por medio de mi hija y fue ahí cuando me empecé a interiorizar en los cursos que dictaban. Eso es lo que más me llamó la atención y fueron cada pieza encajando en su momento y en su lugar preciso. Y fue ahí cuando Dios me empezó a hablar, por medio de la Red Nuevo Tiempo. Como había dicho, a través de los cursos, a través de la radio, a través de la televisión, de las prédicas. También quiero agradecer a los Ángeles de Esperanza por su apoyo para que pueda haber material y poder estudiar. Que nosotros hemos solicitado este material, Enseñanzas de Jesús. Y como familia estamos más unidos. Ahora ya estudiamos con mi esposo, los dos, estudiamos la Biblia. Nuevo Tiempo para mí es tranquilidad y seguridad. Más que todo seguridad. Porque yo estoy segura que el Señor está conmigo.